El organismo que es equivalente a la Comisión Nacional de Valores, pero de los Estados Unidos, está investigando en este momento un presunto pago de sobornos en el año 2007 en la provincia de Chubut, al gobierno de la provincia que en ese entonces estaba a cargo de Mario Das Neves, ahora diputado del Frente Renovador. El objetivo en aquel momento era extender la explotación del yacimiento Cerro Dragón en favor de la empresa Pan American Energy, propiedad de Carlos Bulgaroni, el hombre más rico de la Argentina o uno de ellos. La denuncia realizada por la multinacional British Petroleum involucra a firmas que cotizan en Wall Street y por eso da lugar a la intervención de la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, que investiga el acuerdo firmado por la provincia, gobernada como decíamos en ese entonces por Mario Das Neves, y Pan American Energy, propiedad de los hermanos Carlos y Alejandro Bulgaroni, asociada en nuestro país con la empresa denunciante, porque la denuncia proviene de la otra empresa. Y además, respecto a esta versión de la investigación estadounidense publicada en la edición del domingo del diario Clarín, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, emitió un comunicado en el que afirma que objetivamente el Ministerio de Planificación no tuvo que ver con eso.